hola amigos de poema diario hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de otro grande de roma catulo este poeta nació su nombre familiar cayo o gallo valerio catulo nació en verona actual italia el año 87 antes de cristo y falleció en roma en el 57 antes de cristo por lo tanto vivió 30 años otros estudiosos aceptan las fechas menos 84 a menos 54 sale igual su su amplitud de vida de 30 años pero con unos años de corrimiento de las fechas poeta latino nació en la galia cisalpina en verona en una familia influyente su padre era amigo de julio césar al que catulo sin embargo despreciaba quizá a causa de la sequedad de su estilo literario estudió en roma pasó allí varias temporadas al fin se estableció en la ciudad en el año 62 antes de cristo y se introdujo en los cenáculos literarios de sus amigos los llamados por cicerón poetas neotéricos elvio sinna licinio calvo valerio catón cornificio marco furio viváculo y los eruditos marco terencio barrón y cornelio nepote este era el grupo como hemos hablado del siglo 20 de los grupos literarios verdad este era el grupo que cicerón llamaba a los poetas neotéricos los neotéricos se caracterizaban en primer lugar por una gran afición a la poesía griega alejandrina de calímaco y en segundo lugar por el deseo de cultivar una lírica refinada y concisa helenístico alejandrina de un perfecto acabado formal catulo se enamoró de una dama muy bella y licenciosa clodia casada con quinto cecilio metelos seller gobernador de la galia cisalpina y hermana del tribuno de la plebe publio clodio pulcro enemigo de cicerón clodia sin embargo que aparece en sus versos con un nombre de valor métrico equivalente lesbia tras concederle sus encantos le fue infiel a la primera ocasión y dejó a catulo debatiéndose entre el odio el despecho y el amor como expresa en su conocido distico odi et amo cuareid faciam fortase requiris necio sed fieri sentio et excrucior odio y amo como es posible preguntarás acaso no lo sé pero siento que me ocurre y me atormenta de la violenta pasión que despertó en catulo este tardó en recuperarse y lo hizo a duras penas continuamos esta esta extraordinaria vida intensísima de catulo murió a los 30 años de edad según algunos estudiosos según otros a los 33 la originalidad de catulo consiste en haber sido el primero de los poetas romanos en haber iniciado la elegía romana con sus rasgos específicos de subjetividad auto biografismo e intimidad menos presentes en sus correlatos griegos la obra de catulo el corpus catuliano consta de unas 116 poesías 102 encabezadas por una dedicatoria a cornelio nepote que sin duda debió pertenecer a una compilación anterior aparentemente distribuidas en tres grupos las composiciones del 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 primer y segundo grupo son anécdotas sátiras y un breve himno a diana las del tercer grupo se distinguen por su forma métrica el dístico elegíaco y comprenden desde el 69 desde el poema 69 al final vamos a avanzar en la abundantísima biografía de catulo como otras de los de los grandes romanos que estoy leyendo citada de la universidad libre de wikipedia org la wikipedia es una una fuente libre de libre uso y de libre cita desgraciadamente la hay que acogerse al derecho de cita porque los libros y las editoriales la venalidad de las editoriales impide consultar impide que algunos textos se vuelquen íntegramente para su goce y disfrute y en esta red de libertad que significa internet muchos intereses pretenden transformar a internet en una red cerrada en un coto cerrado de beneficio económico cosa que es totalmente contraria a los inicios de los de los de los que promovieron una internet libre con circulación libre de conocimiento como es en su y como se mantiene siendo el conocimiento científico verdad vamos a seguir con catulo vamos a ver vamos a citar aquí de la biblioteca clásica griegos el número 188 de sus libros que tiene asesores para la sección latina javier hizo y josé luis moralejo y revisados la el volumen por vicente cristóbal vamos a leer este es el libro editorial griego griegos catulo de 1993 vamos a leer un pequeño texto del poema 5 que es el que vamos aquí a citar dicen los correctores y redactores de esta obra de catulo en la editorial griegos la transmisión del texto el actual texto de catulo tiene su origen en unos 110 manuscritos y en las más antiguas ediciones impresas todos ellos derivan más o menos directamente del códice llamado veronensis hoy perdido quizá es el mismo que el obispo de verona raterio tuvo en sus manos por el año 965 entre nuestras fuentes está también el tuaneus manuscrito del siglo 9 llamado así por su dueño j.a. de tou este tuaneus no contiene más que el poema 62 y forma parte de una antología poética su interés radica en que a diferencia de la tradición 5 que no tiene el verso 14 este ofrece el verso complejo completo nec mirum ta 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 vamos a saltear todo este todo este este párrafo hay otros códices que nombra todos los editores dan una gran importancia a dos códices el san germanensis que perteneció a la abadía de san germán de pré escrito en verona o en sus proximidades y fechado el 19 de octubre de 1375 el copista de este códice pide disculpas por las faltas achacables a la escasa calidad 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 de su modelo y a no haber tenido otro para contrastar la maravilla de los copistas que ha perpetuado la cultura antigua y el oxoniensis conservado en oxford que también data del siglo 14 y es originario como el san germanensis del norte de italia el copista más el copista g es más fiel al original al mismo siglo que los copistas g y o y quizá un poco más tardío corresponde el vaticanus otobonianus o romanus perteneciente a la biblioteca del vaticano la biblioteca del vaticano siendo de la iglesia cristiana verdad podría dar a internet libremente toda su biblioteca para que se pueda apreciar aprender y difundir verdad vamos a ver vamos a continuar con catulo el famoso poema de los besos el 5 tiene dos destacados seguidores cristóbal de castillejo el siglo 16 de españa y fernando de quevedo francisco de quevedo siglo 17 el poema de castillejo titulado a una dama llamada ana recreo recrea no solo el poema 5 sino el 51 y el 85 como se ve la literatura siempre se apoya en el sendero abierto por los grandes anteriores verdad y eso es una lealtad dar noticia de la recreación que se está haciendo una lealtad a los mayores el poema de quevedo es una traducción directamente vivamos lesbia dice quevedo y amemos y no estimemos en nada los envidiosos rumores de los viejos que nos cansan puede pueden nacer y morir los soles más si la escasa luz nuestra muere jamás vuelve a arder en viva llama bueno pasemos al poema 5 de catulo este es el primero de los poemas de catulo de los besos hay varios más se tocan los tres temas que son el leitmotiv de la poesía el amor la vida y la muerte ha dilatado nombrar a su amada hasta el verso 5 para hacerlo con el posesivo mea y un grito de alegría que es una invitación al amor frente a la moral tradicional la evocación de la vida se hace primero con el plural soles como si solo a la naturaleza le concerniese el mito de la reencarnación la vida de catulo y lesbia en cambio será breve y les corresponderá una noche sin fin en técnica de contrastes la forma responde al contenido la brevedad de la vida se expone mediante un sistema decreciente de sílabas oxidit brewis lux mientras que a la perpetuidad de la muerte le corresponde un sistema creciente nox et perpetua una dormienda esta excelente introducción nos hace pensar en los siglos de estudio y de amor a la literatura y a la poesía que han despertado los grandes poetas romanos y griegos ¿verdad? que ha formado toda nuestra sociedad y toda nuestra cultura vamos a leer de catulo el poema 5 de la biblioteca gredos número 188 el ejemplar que estoy citando de 1993 madrid el poema 5 de los besos de catulo dice así vivamos lesbia mía y amemos y todos los rumores de los viejos demasiado severos valoremoslos en un solo céntimo los soles pueden morir y renacer nosotros cuando haya muerto la breve luz de la vida debemos dormir una sola noche eterna dame mil besos luego cien después otros mil y por segunda vez ciento luego hasta otros mil y otros ciento después y cuando sumemos ya muchos miles los borraremos para olvidarnos de su número o para que ningún maligno pueda echarnos mal de ojo cuando sepa que fueron tantos nuestros besos catulo eterno en la cultura nuestra gracias por ver este programa hoy es 31 de diciembre del 2021 les deseo a todos los amigos que están viendo el poema diario que hoy como siempre piensen y lean un minuto de poesía para purificarnos de todo el ruido ambiente feliz año 2022 que ya se acerca dentro de unas horas hasta pronto amigos gracias por ver este programa